¿Qué es el Seguro Popular? ¿Qué es el Seguro Popular? Entonces creo que esa es la visión que tenemos como gobierno de acercar realmente los beneficios en materia de infraestructura que más requiere nuestro municipio. Vamos a dar inicio para que sea muy ágil. Ahora, fíjense que todo parte a raíz de que si se fijaron hace un mes, hace un mes precisamente, tuvimos nuestro primer encuentro con los nuevos comisarios, comisarios electos. Hoy se da también esta reunión con ustedes como delegados para precisamente ver las necesidades que tenemos en nuestra cabecera municipal y en las colonias también foráneas. Comentarles que, porque en una visita que hace el diputado Ebencio Romero, se había planteado que un grupo de delegados se quería reunir con el presidente. En una reunión que sostuvimos allá en Chipancinco con el subsecretario de gobierno, con nuestro amigo el licenciado Medrano Baza y el diputado, acordamos que la reunión sería el día lunes, pero no con un grupo de delegados, sino con todos los delegados. Y vamos a convocar a todos los delegados, así como están convocados el día de hoy, para el día lunes pasado y desafortunadamente por mis ocupaciones en la gestión no fue posible. Y es por eso que lo dejamos para hoy sábado, están invitados ellos y pues creo que al estar aquí la mayoría, yo espero que ellos estén con nosotros, que estén aquí en la cabecera municipal, que hayan llegado, para que estén aquí presentes. Porque, como yo le decía al diputado, el asunto no es que lo tomen como una oportunidad política. Con nuestro amigo el diputado, fui claro, le dije ¿cuántas veces ha ido usted a Toyaca? En dos años de gobierno. ¿Y por qué ahora? Pues vaya también y escuche el sentir de todos los delegados, y no nada más de ocho o de diez. Desafortunadamente ahora todos quieren ver la oportunidad en un tinte político. Yo se los he dejado claro, ante nuestro gobierno eso no tiene por qué darse. Nosotros tenemos una obligación con todo el municipio, no una obligación partidista. Y aquellos que se acerquen a ustedes con el afán de hacer alguna gestión, un beneficio para su colonia, bienvenido. Porque es un beneficio para nuestro gobierno también. Pero que quede claro que no podemos ser oportunistas en estas situaciones, en estos tiempos ya políticos. Nosotros seguiremos trabajando como gobierno. Nuestros regidores, nuestros síndicos, nuestros cabildos. Está comprometido a estar trabajando como gobierno para todos, buscando bienes comunes. Y sobre todo en la cabecera, tenemos tres proyectos muy grandes, muy ambiciosos y que históricamente han reclapado. Y es ahí, donde cada colonia tendrá que poner su granito de arena, en el sentido de que quizás hoy no puedan llegar pavimentación. Quizás hoy no puedan llegar esas obras, como le decimos, de renombrón. Hoy no. Hoy la visión de este gobierno está encaminada a tres grandes obras. Agua potable para la cabecera municipal. La clínica de la mujer de cancerología. Si saben, está la regidora del Número con nosotros, de salud. Y somos de primer lugar, regidora. En primer lugar, en cáncer de mama, en Atoyano. Entonces, y aparte también el encauzamiento del arroyo cohetero. Recuerdan que al principio, la propuesta de nosotros era encauzada y poder tener ahí el asunto de los comerciantes ambulantes, la estación de las combis. No fue posible porque los vecinos argumentaron que era algo para ellos muy peligroso, ya que había sucedido en una ocasión, el asunto de que cuando le pusieron losa a esa parte del arroyo, pues la colapsó en la misma agua. La corriente, la fuerza. Aquí lo importante es encauzar el drenaje. Que ya dejemos de ser en nuestra cabecera municipal, ese foco de infección, tener ese foco de infección en el centro de nuestra ciudad, pasando por el centro de nuestra ciudad. Entonces, estos últimos 12 meses vamos a trabajar fuerte, precisamente, en esa situación. En el encauzar el drenaje, le vamos a dar mucha atención precisamente a las aguas negras, encauzarlas. Estamos, ya metimos un proyecto para que podamos reactivar la planta tratadora de aguas residuales. Entonces, creo que como gobierno tenemos una visión mucho más amplia de lo que ha venido pasado antes. Antes, quizás pavimentarles 100 metros a cada colonia era suficiente, pero no. Ahora tenemos que darle también esa gran imagen a nuestra cabecera municipal, a nuestro primer cuadro de ciudad. Tenemos que encauzarles ya a ese rumbo, ya a ese progreso. Yo creo que en ese sentido todos debemos de estar comprometidos. Ustedes como delegados, que son nuestras autoridades auxiliares en nuestra cabecera municipal y nosotros como gobierno. Voy a dar, ¿qué les parece si empezamos? Igual, comente, se presente y comente alguna necesidad que hay en su colonia para ir tomando nota a nosotros y también darles un resumen de lo que hemos podido ir haciendo, aunque sea poco, qué obras, zonas que hemos estado ya ejecutando en cada colonia, en la parte del centro de la ciudad y cuáles son las gestiones que hemos estado realizando precisamente para nuestra cabecera y para las colonias rurales. ¡Gracias!